Canelo Álvarez ha sufrido numerosas críticas desde que perdió en el pasado mes de mayo ante el ruso Dmitry Vivol. El boxeador mexicano llegaba como gran favorito para aquel combate e incluso era considerado por muchos como el mejor libra por libra de la actualidad. Sin embargo, su primera caída en los últimos 10 años ha vuelto a generar debate acerca de su trascendencia dentro del deporte. En más de una ocasión, Canelo Álvarez fue señalado por pelear según estas miradas ante rivales accesibles o convenientes para el estilo de pelea del mexicano. Aunque el propio pugilista repita que no hace caso a sus detractores, llama la atención de una leyenda del boxeo mexicano como Ignacio Beristain. También dejó abierta la puerta respecto a las peleas por debajo del primer nivel. Los críticos mexicanos están conscientes de que ha habido peleas un poco dudosas en la carrera de su pelea y es la razón por la que la gente disiente de él. Beristain nunca ha entrado en discusiones mediáticas con Canelo, pero también tiene su opinión. Eso es todo. Los críticos mexicanos no son críticos por torpes, son críticos porque están conscientes de que muchas peleas de él han sido un poquito dudosas, incluyendo la última. De cara al próximo combate de Canelo Álvarez, para completar la trilogía ante Gennady Golovkin, Beristain cree que el kazajo puede dar el golpe. Mi admiración y todo está con el mexicano por ser mexicano, pero también debo de consentir que el kazajo es un gran peleador y que se va a rifar con todo y puede ser en un momento determinado puede dar una sorpresa. Por otro lado, no cabe duda que Saúl Canelo Álvarez es uno de los boxeadores mexicanos más destacados de la historia. Sin embargo, hay quien se aferra a compararlo con Julio César Chávez y David Feitelson. Dio su postura al respeto con polémicas declaraciones. El tapatío posee el campeonato unificado de peso supermediano, solo ha perdido dos peleas en toda su carrera y ha amasado una enorme fortuna, aunque muchos fanáticos han cuestionado el nivel de los rivales a los que ha enfrentado. Por otra parte, el gran campeón mexicano colgó los guantes con un récord de 107 victorias, 31 de ellas de título mundial y solamente cayó en 6 ocasiones. Pero él sí tuvo ensangrentados combates contra los mejores de la época. Ahí es donde radica una de las diferencias entre los pugilistas. David Feitelson se ha convertido en gran detractor de Canelo Álvarez. Ha llegado a celebrar sus derrotas en redes sociales e incluso ha criticado al equipo por las bajas que tuvo en los últimos meses. El periodista argumenta que a Eddie Reynoso solo le importa a Saúl, con lo que mostró falta de compromiso con el Canelo Team y considera que es necesario hacer un cambio interno importante para recuperar la credibilidad. Asimismo, Feitelson ha dicho que Álvarez no es el boxeador que los medios han tratado de vender y que jamás será el ídolo de México como si lo fue Chávez González. David Feitelson también dio a conocer que no tiene nada personal contra Canelo y que todo se limita a un análisis deportivo. No tengo nada contra él, independientemente de un análisis boxístico, de que si sus rivales han sido importantes o no, de que él ha sido un producto más de mercadotecnia o no, independientemente de todo eso, hay que reconocerle la carrera que ha hecho. Y eso es todo, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo, hasta la próxima.